Daddy Yankee lanzó su canción, el pionero del reggaetón lanzó una canción tal y como lo prometió ayer jueves el reggaetonero boricua Daddy Yankee lanzó su nueva canción Problema, al tiempo que sirvió como su propia respuesta a las informaciones del chombo de que ese género musical murió. El considerado el máximo líder del género urbano lanzó su nuevo sencillo compuesto junto con Rafi Pina, Dímelo Flow, Sloy Mike, Justin Kille, Isaac y Babe Keck. Por su parte el video musical dirigido por Marlon Peña y filmado en Miami, Estados Unidos, continúa con una tradición de impresionantes visuales para el cangre. Rodney Clark, mejor conocido como el chombo, decidió responder a los cuestionamientos hechos por Daddy Yankee y según recoge el medio Telemetro Chombo, consideró que el nuevo tema es un tema de nostalgia y lo que quiere hacer es dinero. Bueno, en todo este conflicto que no es conflicto, estamos viendo historia, Yankee está dándole validez a lo que yo expuse. Muchos usuarios en las redes sociales, sobre todo, sus seguidores han catalogado como uno más del montón y le piden que hagan temas chingones como antes. Incluso llegan a afirmar que con esta nueva música del máximo líder del género se demuestra que el reggaetón murió. Ahí están los comentarios, Villalona. La gente dice, ¿cuántos más quieren escuchar verdadero reggaetón como antes? Ese tema dejó mucho de desear. Dice otra, el chombo tenía razón. También dice otra persona que lo que hace falta es hacer temas chingones, como ya tú dijiste. Ahí pues otras personas también dan su visto bueno al tema. Otros lo consideran una decepción. Cuando ellos dicen el reggaetón viejo, hay que tener como una especie de, o sea, hay que tener en cuenta que hay un reggaetón muy viejo que era parecido al trap de ahora. Tengan en cuenta eso. Y ya después cuando salió Alexis y Fido, no fue gasolina, ya gasolina fue el punto en el que despegó. Pero cuando comenzaron Alexis y Fido con Tu Príncipe y otros más de ese género, ahí fue que comenzó el reggaetón ya a comenzar a tener la popularidad. Pero el reggaetón antes de eso era un género marginado, igualito que el trap. ¿Qué es lo que él quiere? Porque no podemos volver para atrás. Entonces quieren reggaetón del viejito, pero ¿ok? Reggaetón del viejito. No apoya. Ah, pues está obsoleto. No sirve. ¿Eh? Si yo me he visto como antes, ¿cómo me voy a ver? Me voy a ver feo. Feo. Terrible. Hay que estar de acuerdo, chombo. Usted quedó atrapado en ese tiempo. Está bien. El santungueo es bueno. Sí. Pero yo no puedo. Felina. Tengo un cuerpo tan provocante que me llevo a mirar ya. En ese tiempo de Toritito, no podemos regresar lamentablemente. Y no puede mantenerse mientras. Si hay otros géneros que están urbanos que están. O sea, es que está evolucionando Villalona. No puede Darianqui venir con la gasolina. O que le haga la gasolina a Remy. No. Después, ahora, 20 años después. No. ¿Qué pasa? Así no. Me gusta la gasolina. Yo soy Babón y le vengo con la gasolina. No va a caer. No entra. No entra. Y dice, jefe, 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 el alfa en la gasolina. No puede. Entonces, esa teoría yo no la comparto con el chombo. ¿Por qué? Porque esto se trata de evolucionar. Vamos a ver el video, si lo tienen por ahí. Ahí está el video de Darianqui. Su canción Problemas. Por un poquito. Vamos a ponerlo ahí. Muy duro, muy duro lo de Darianqui. Para mí es reggaetón. No como el de antes, pero está en reggaetón. No veo muchas fusiones ni nada. Yo lo veo muy bien. Y espero que los otros artistas no dejen solo Darianqui. Los boricuas que son de esos tiempos. Sí. Y que son gente que, o sea, los boricuas se destacan porque son unidos independientemente de uno que otro. ¿Verdad? Tiraera, cosas así. Pero yo sé que por ahí tienen que venir otros reggaetoneros. Claro, hacer lo mismo. Vamos a pasar a otra información. Vamos a pasar a otra información.